Hola Conectados, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien al igual que yo me encuentro el día de hoy. Les cuento que hoy estaré conociendo a algunas personas que emprenden su trabajo acá en el parque y ellas me estarán contando cuánto tiempo llevan en el trabajo, por qué lo hacen, así que vamos dos bien, acompáñenme a ver qué es lo que me dicen. Hola, ¿cómo estás? Régalame tu nombre, por favor. Javier. Listo, Javier, cuéntame, ¿qué es lo que tienes que hacer en tu trabajo? Carreterar, cargar bultos y lo que resulte. Listo, ¿y hace cuánto más o menos usted emprende esta labor? Hace 30 años. Sí, ¿y tu trabajo le gusta? ¿Le gusta tu trabajo? Ay, ¿qué tiene que gustarme porque no hay más que hacer? Ah, pero lo bueno es que ya se acostumbró, ya le parece fácil o no. Y como ya uno ya está viejo, nadie le da trabajo. Ay, pero de igual manera, con tal de que le guste su trabajo y le vaya bien, todo está muy bien. Y cuéntame, ¿cómo empezaste a trabajar acá o qué te llevó a emprender este trabajo? Nada, yo cogí este trabajo porque yo no tenía más que hacer por ahí, entonces me vine y fui a carretear. Compré una carretica y me vine y fui a carretear. Pero, ¿alguien te motivó o usted por su propia cuenta lo hizo? Sí, yo lo hice porque buscaba un día de trabajo y no me resultaba, entonces me puse aquí a ganarme cualquier cosa. Ah, pero eso está muy bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Adán, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, Adán, cuéntame, ¿cuánto llevas acá en tu trabajo? Acá tengo cuatro días. ¿Y cómo le está yendo? ¿Qué objetivos tiene? Bueno, me está yendo no muy bien, estoy empezando, queriendo dar la confianza del cliente, de la gente. Y así se va empezando todo, ¿y qué es lo que elaboran acá? Aquí ofrecemos lo que llaman hamburguesas, perros, comidas venezolanas, chaguarmas, pepitos, arepas venezolanas rellenas, muy buenas, muy buenos productos. Sí, eso está muy bien. ¿Y qué lo trajo a trabajar acá? Este, la necesidad de superarme, por mis hijos, la necesidad. Hola, ¿cómo estás? Regálame tu nombre, por favor. Muy bien, José Leonardo Herrera. Listo, Leonardo, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas más o menos acá emprendiendo esta labor? En este trabajito llevo 35 años. ¿35 años? ¿Y le gusta su trabajo? Claro, yo he trabajado acá en el parque de 35 años, claro que no necesito nada más en varios trabajos. Ah, pero qué bueno, ¿y qué más ha hecho? Yo hago lo que sea, cuando estaba alentado que podía voltear, yo volteaba así a lo que fuera. Ahora me dediqué a esto. Ah, pero eso está muy bien, se rebusca la vida y ¿cómo fue que terminó acá con el telito de dulces? ¿Alguien lo motivó o cómo fue? No, uno viendo trabajar la gente, se va dialogando con ellos y se va motivando uno y a veces le gusta, entonces ensaya a ver. Hola, ¿cómo estás? Regálame tu nombre, por favor. Mary Carvajal. Listo, Mary, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas acá trabajando con las crispetas? El negocio en sí es de mi esposo y él lleva 30 años acá. Yo llevo 8 colaborando, pues trabajando en el negocio. Uy, pero ya es mucho tiempo y le gusta, pues le gusta su labor. Sí, a mí me encanta estar acá, me encanta, sí. Ah, bueno, eso está muy bien. ¿Y qué la trajo a trabajar acá en las crispeticas? ¿Fue solo por el esposo o porque también la motivaron? No, no. Porque él trabajaba acá y trabajaba por ahí de ayudante de construcción. Y yo trabajaba en casas de familia. Porque pues tengo aquí un solo sueldo, en una familia. Bueno. Entonces, a él lo colocaron en helados Tony, hace 8 años. Entonces ya él no podía como dedicarle harto tiempo ahí. Entonces ya él me dijo, vea, usted deja de trabajar en esas casas y se dedica al negocio y ahí coge su platica. Ay, pero eso está muy bien. Entonces él explicó cómo las hacía y todo. No, yo ya sabía porque yo le ayudaba a él los fines de semana y eso. Y bueno, conectados, ya conocieron más o menos la historia de estas personas. Hace cuánto tiempo llevan, por qué lo hacen. La mayoría llevan muchos años y ya están acostumbrados a este trabajo y les gusta que es lo más importante. Pero bueno, conectados, nosotros nos vemos dentro de 8 días con un nuevo tema. ¡Chao! ¡Gracias!